Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Los meses se suceden teniendo apenas cambios en su duración. Su cuenta, estática e invariable, permite llevar el tiempo con exactitud. Cada uno de estos a su vez se divide en semanas, días, horas, minutos, segundos. Todo este sistema ayuda a que los individuos tengan noción de su propia existencia. De su pasado, de su futuro y su presente. Pero al mismo tiempo, somos imbuidos con la carga simbólica de los meses, cuyos nombres se remiten al imperio romano. Las tradiciones, o mejor dicho, las fiestas que celebramos a lo largo del año, se remiten a la tradición cristiana. Muchas de ellas son adaptaciones de fiestas paganas, como el Día de los Santos Difuntos, o mejor conocido como Halloween, San Valentín, entre otras. Como la misma celebración que se extiende a lo largo del año y rememora la vida del Mesías, el Día de los Reyes, Semana Santa, la misma Navidad. Entre muchas vidas de santos y vírgenes, nos vemos obligados a medir el tiempo de la manera en que lo han hecho los occidentales, incluso midiendo el inicio y el final de la era con el nacimiento de Cristo. De ahí el chiste en que un romano le dice a otro, ¿en qué año estamos? En el 50 antes de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Aún con la colonización, la globalización y la pérdida de innumerables lenguas, costumbres, deidades, hay pueblos que se resisten y usan aún los viejos calendarios que rememoraban su propia historia, su propia concepción del cosmos, a sus dioses, a sus mitos, incluso a su propia lengua. Difícil es con todo esto para los occidentales comprender una historia distinta a la suya, progreso, la modernidad, la lucha entre capitalismo y socialismo, las supuestas conquistas sociales y de derechos humanos dadas en la actualidad. Una sucesión distinta de hechos, con otros actores, con otras naciones, con otros pueblos en otra lengua, es por más inimaginable, pues sin duda al primero que la mencionaría se le tacharía de relativista o cualquier otra cosa. ¿Pero es que acaso hay algo más relativo que el tiempo? Los mal llamados aztecas pertenecían a un grupo más amplio conocido como los nahuas. Ellos tenían una forma de contar el tiempo por de más compleja. El Shukpawali o Cuenta de los Años o del Fuego se dividía en 18 veintenas que se sucedían en este orden. La suma de estas daba 360 días, a los cuales se sumaban 5 días adicionales, sin nombre o nemontemi. Días que además no contaban con la protección de deidades particulares como el resto de las veintenas. Estos días para muchos son días malditos, funestos, pero lo cierto es que probablemente eran días de descanso, de reposo, de renovación, en los que se elaboraba muy poco. Esta cuenta del fuego era usada por la gente común, la gente de a pie, pues con esta cuenta se sabía en qué fechas se debía sembrar y en qué fechas se debía de recoger aquello cultivado. Los días o tonalis, cuya traducción sería lo que resplandece o algo muy similar a aquello que emana luz, se nombraban Sipactli, Ejecat, Cali, Quetzpalin, Hoat, Miquistli, Mazat, Tochtli, At, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Akat, Ocelot, Cuautli, Koscacuautli, Olin, Tekpat, Kiawit y Xochit. Estos se combinaban con numerales del 1 al 13, así el 1 al Zipactli volvería a caer dentro de 260 días. Esta sucesión de 260 combinaciones se llamaba Tonalpohuali o Cuenta de los Tonales, un calendario místico usado por los tlamacasques, con el cual se leían las fortunas, los destinos, las fechas predilectas para obtener tal o cual favor de los dioses y para iniciar, las guerras o fechas favorables para el comercio, pues sin bestias de carga que facilitaran el ardo trabajo de los pochitecas, esta se trataba de una actividad por demás riesgosa. Cada una de estas tres cenas también estaba regida por alguna deidad. Si no fuera lo suficientemente confuso hasta ahora, la medida del tiempo entre los nahuas aún nos queda hablar de los años, pues ellos los medían de una manera muy similar. Los años también eran nombrados con un tonali, estos eran Kali, Tochtli, Akat y Tekpa, de igual manera que los días comunes se enumeraban del 1 al 13, dando en total 52 combinaciones. Estos 52 años eran llamados Shukmopili o atado de años. Al mismo tiempo, todos estos años tienen una fuerte carga simbólica, pues así como hoy nosotros mencionamos que en tal o cual año sucedió algún emperador, en la antigua Roma nació algún gobernante, murió algún otro, hubo tal o cual guerra, ascendió al poder tal o cual tirano, para ellos el 1 ácate era el año en el que nació Quetzalcóatl, el 1 tecpa en el que los mexicas migraron y el 1 tecpa también fue el día en que los toltecas perecieron. Asimismo, el Tochtli, el 1 conejo, decían que el año se aconejaba cuando había sequía. El tiempo tenía conciencia de su propia historia, así como el tiempo occidental tiene noción de la propia historia occidental. Finalmente, queda la cuestión del año bisiesto, pues si hacemos caso a las fuentes coloniales, autores como Fray Diego de Landa, Fray Diego Durán o Fray Bernardino de Sahagún, mencionan que cada cuatro años se aumentaba un nemontemi más a la cuenta del Shukmopili, tal como se aumenta un día en febrero en el calendario actual. Sin embargo, una salida menos estudiada, al menos desde lo que yo conozco, es la descrita por Francisco Javier Clavijero, pues menciona que al término del Shukmopili, el calendario se habría trazado 13 días, exactamente una trecena que era aumentada al calendario para compensarlo, y que encajaría con aquellas fiestas de fuego nuevo, en honor a Xuctecúxtli Huehueteo, fiestas en las que el fuego se repartía en todos los templos, permitiendo así la renovación, y en la que probablemente en un pasado muy lejano como Teotihuacan, fue usada para entronizar a los señores que venían desde las lejanas tierras mayas. Si este contenido te gusta y quisieras ver mucho más, suscríbete y compártelo. Se despide El Chichimeco.